No me hagas de cobalta, que toque el flamonero y que baile la muchacha La directa es un bailero y también un pachanero La gente se baila en cielo, dandole a la venta de todo La directa es un bailero y también un pachanero Vamos a bailar, vamos a botar, que toque el flamonero y vamos a bailar Vamos a botar, que toque el flamonero y vamos a tomar En una mesa que anduve, una vieja me dio un pizón El joraje que tenía, hasta le dio un pocorrón En una mesa que anduve, una vieja me dio un pizón El joraje que tenía, hasta le dio un pocorrón Y ese coscorrón, te lo vamos a dar A Raúl no andaste por andar llegando Por andar llegando con las doñas de Xpress, mi señor Con sabor cebollero Ráscale, poli, ráscale Directamente desde Cajatilla, Guerrero Y una vuelta, una vuelta, una vuelta No te da a un pumbia que te llamaba sin gas stabbed en día Que te doña que te llamaba sin gas Que te doña a quumbia que te llamaba sin gas Que te doña que te llamaba sin gas Baila de costillas Baila de costillas Paso pa' delante Paso pa' atrás No sale lo mismo, dicen No sabes bailar Paso pa' delante Paso pa' atrás No sale lo mismo, dicen No sabes bailar No sale lo mismo, dicen No les he enseñado No sale lo mismo, dicen No les he enseñado Paso pa' delante Paso pa' atrás No sale lo mismo, dicen No sabes bailar No sale lo mismo, dicen No sabes bailar No sale lo mismo, dicen No bailar